¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un hombre llamado Jekt me dijo. Él era mi guardián de mi padre. Jekt... Jekt... Mi padre. Su nombre es Jekt. ¿Qué pasa? Increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero ¿cómo se va a llegar aquí? ¿Estás aquí? ¿No estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!